Arriba los pañuelos Víctor Lara Yo soy el guaquero viejo que vengo de sacar guacos Yo soy el guaquero viejo que vengo de sacar guacos Del agua que más arriba, del agua que más abajo Del agua que más arriba, del agua que más abajo Yo tenía una cholita que se llamaba jacoba Yo tenía una cholita que se llamaba jacoba Y toditita las noches llenaba la barba joba Y toditita las noches sonaba la barba joba Guaquero, guaquero, guaquero vamos a guaquear 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 Coba, coba, coba al amanecer Coba, coba, coba al anochecer Coba, coba, coba al amanecer Coba, coba, coba al anochecer Después de un dicho, no hay otro dicho Y si no, pregúntenle a jabicho Guaquero, 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 guaquero vamos a guaquear Guaquero, guaquero, guaquero vamos a guaquear Guaquero, guaquero, guaquero vamos a guaquear Coba, coba, coba al amanecer Coba, coba, coba al anochecer Coba, coba, coba al amanecer Coba, coba, coba al anochecer Gracias.